Para verificar la atención que se brinda la población afectada por la depresión tropical ETA, la ministra de salud Amelia Flores visitó el puesto de salud temporal en la aldea Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. En este lugar, el personal médico y de enfermería local brinda consultas con el apoyo de los equipos técnicos desplazados del Ministerio de Salud a las áreas afectadas. Reconocer, lo digo de nuevo, al personal que está apoyando aquí, al personal de salud, al personal de todos los niveles que está poniendo su granito de arena. Agradecer al dueño de esta área que donó el espacio temporalmente para que puedan situarse todas estas unidades. Nosotros estamos enviando a la brevedad lo que salud está necesitando para poder atender a la población y lamentando todo lo ocurrido que a través del gobierno central se está dando todo el apoyo para poder reconstruir de nuevo su comunidad. Como parte del recorrido, también visitó el Hospital Regional de Cobán y el Hospital Temporal, que como parte de la respuesta a la emergencia fue instalado en coordinación con Conred y el Ejército de Guatemala para apoyar en la atención de los pacientes que sean referidos por la emergencia. El personal de las áreas de salud local y equipos técnicos del Ministerio de Salud realizan visitas a los albergues para brindar evaluaciones médicas, nutricionales y apoyo psicológico a las personas albergadas por la emergencia ETA. Asimismo, realizan acciones relacionadas a la limpieza de agua y saneamiento y seguimiento de protocolos de prevención COVID-19. El personal del Ministerio de Salud ha permanecido alerta y con la disposición de apoyar a la población afectada por el paso de la depresión tropical ETA. Por ello, con la coordinación de la ministra Amelia Flores y con el apoyo de OPS, equipos de profesionales integrados por médicos, enfermeros profesionales, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, químicos biólogos y técnicos en salud rural, fueron enviados a los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Petén e Izabal. El personal brinda asistencia médica inmediata, entrega kits de medicamentos a quienes lo necesiten, supervisa e inicia de inmediato con el proceso de rehabilitación de la red de servicios que resultó afectada por el fenómeno natural. Mantienen una adecuada vigilancia epidemiológica por COVID-19 y otras enfermedades y proporcionan también apoyo técnico, psicológico, nutricional y de saneamiento de agua, entre otros, fortaleciendo así a los equipos locales. Fuerza, Guate, el personal de salud está contigo. La ministra Amelia Flores participó en la 73 Asamblea Mundial de la Salud, integrada por países miembros de la Organización Mundial de la Salud, la cual se realizó de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19. Atención primaria en salud, plan de acción mundial sobre vacunas, reglamento sanitario internacional, la labor de la OMS en las emergencias sanitarias, tuberculosis, entre otros, fueron parte de los temas abordados. En su mensaje, la ministra Flores destacó que la epidemia por COVID-19 ha evidenciado la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, por lo que en Guatemala se ha involucrado a todos los actores de sociedad civil, gobiernos locales y cooperación internacional, para implementar iniciativas que contribuyan a su fortalecimiento. El próximo año, la ministra Amelia Flores ocupará la vicepresidencia de la 74 Asamblea Mundial de la Salud, posición que Guatemala no alcanzaba desde hace 45 años. En el marco de la emergencia provocada por ETA, evitemos enfermedades gastrointestinales que puedan estar relacionadas al aumento del consumo de alimentos y agua contaminada debido a inundaciones, desborde de ríos y contaminación de cultivos. Por ello, es importante realizar una adecuada limpieza y desinfección de manos y alimentos previa a su preparación y consumo. Por ello, es necesario que laves adecuadamente frutas y verduras, consume agua hervida, clorada o purificada, almacena el agua de forma que no se contamine, mantén tapados los recipientes para evitar el contacto con animales e insectos y lava frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada vez que salgas del baño, después de jugar y antes de consumir agua o alimentos.